¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más a Deporten Femenino, el único programa de toda la televisión asturiana en el que las protagonistas somos nosotros. Hoy vamos a tener con nosotros a boxeadores, pero antes de dar paso a nuestros invitados, nos vamos unos instantes a publicidad y a nada volvemos. Buenas noches, ya estamos de vuelta con nuestros invitados, que paso a presentar a mi derecha, Aitor Nieto, entrenador y promotor de las veladas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y a mi izquierda, Olaya Arias, boxeadora. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Noelia Vicente, campeona de España. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El corredor de arena acogió el 3 de junio, bueno, el campeonato de España de boxeador femenino de peso mosca. ¿Qué significado, Aitor, tiene para Oviedo acoger este campeonato de España? No solo para Oviedo, sino para todo Asturias, porque fue la primera vez que se disputó un campeonato de España femenino profesional aquí en Asturias. boxearon Fara, que viene de Baleares, con Minerva. Estuvo muy reñido, fue un combate muy reñido, solo que se llevó la victoria a la Balear. Bueno, pues a estos resultados obtenidos, ¿cómo ha repercutido este campeonato en el club y en los boxeadores asturianos? Bueno, la verdad que hubo mucha gente en el pabellón y se llenó de gente. Luego, yo lo noto mucho en los gimnasios, que yo tengo muchas chicas boxeando y entrenando. Y la verdad que es algo nuevo para Oviedo y que siga para adelante. Aparte de esto, ¿qué velas vas a organizar para este año? Ahora, el próximo viernes 23, vamos a hacer un interclub en mi gimnasio, en el Centro Deportivo Aitor Nieto. Luego hacemos otra el día 7 en Lugo de Llanera, 7 de julio. Y luego, el día 28 de julio, hacemos otra en Grau. Hablando con vosotras, Noelia, un año y medio entrenando y has conseguido ser campeona de España. ¿Cómo es lograr algo así? Es una sensación que es imposible explicarlo. Hasta que no lo sientes tú, es imposible explicarlo. Al final es el esfuerzo que llevas y las ganas que quieres de conseguir algo. Y ver que todo el esfuerzo que llevas al final tiene su... Llegas a algo, pues es una sensación increíble. ¿Qué ha significado para ti alcanzar al final tanto o en tan poquito tiempo? Al final es un orgullo. Es un orgullo como para ti ver orgullos a la gente que tienes cerca. Y lo único que te sirve es para querer más. Quieres más, más y todo. Empiezas con eso y acabas queriendo... Soñando con todo. En tu caso, Laya, llevas un combate y un año de entrenamiento. ¿Qué es lo que te ha llevado a ti a practicar este deporte? Pues yo en casa siempre quisiera, siempre me dijeron practicar algo de deporte de contazo. Por, pues no sé, por hacer algo de eso, para poder defenderme y pues me gustó el boxeo. Me dijo Aitor, fue al gimnasio y iba a hacer pesas o algo de eso y me dice, ¿quieres probar un día? Y pues entrené un día y me encantó. ¿Hasta dónde te gustaría llegar en el mundo del boxeo? Pues me gustaría ir a los campeonatos de España y llegar a ganar. Aitor, ¿en qué momento vive el boxeo femenino en España? Ahora mismo está resurgiendo otra vez, porque yo cuando empecé en boxeo no había boxeo femenino. Yo hasta el año 2008-2009, que fui a un campeonato de España amateur, que ahí fue cuando vi por primera vez un combate de boxeo femenino, no lo había visto. Y ahora mismo, llegar a tener nuestro propio campeonato de España profesional de mujeres, pues están ahora mismo en un nivel que hacía mucho que no lo veíamos. ¿Cómo se seleccionan las participantes para un campeonato de España? Pues normalmente tienes que quedar campeona de Asturias, tú te presentas, van por pesos. Entonces, en el caso de Noelia, nos presentamos en 57 kilos. En Asturias, como no había de su peso, pues quedó ella la finalista. Entonces fue al de España, le tocó la primera ronda, creo que había sido con Madrid, la ganó a la madrileña y le tocó la final con Andalucía y la volvió a ganar. Noelia, ¿qué es lo que, bueno, en este caso a ti, ¿qué es lo que te ha llevado a practicar el boxeo y el llegar a competir en estas altas competiciones? ¿El competir me vino solo? Al final el boxeo era algo para despejarme, para centrar la cabeza, más que nada, y ver que una persona pone el empeño que no ponía a nadie o que te daba la mayor parte del mundo por perdida, ver que de repente alguien pone esa esperanza en ti, esa cosa de que pone empeño en que sigas entrenando, en que llegues a algo y ver que él ponía ese empeño en mí, me hizo seguir y empezar a ser disciplinada, a hacer las cosas bien y cuando él me vio preparada, pues debuté. Yo me pillo de sopetón y dije sí, adelante. En vuestro caso, bueno, aparte de una disciplina mental, ¿qué dieta o qué rutina específica tenéis que seguir para practicar este deporte? Yo no sigo una dieta todos los días, obviamente puedes cuidarte un poco, te cuidas las comidas que haces, no te excedes, pero más que nada te cuidas en las semanas previas antes de la pelea, es cuando tengo las bajadas de peso y todo eso, es lo más duro. ¿Y qué es lo que más os gusta de este deporte? La sensación cuando haces un buen trabajo, un buen combate y eso ves que tiene sus frutos y la sensación de que te levanten la mano y de ver que has ganado algo porque te lo llevas currando mucho tiempo, eso es la mejor sensación de eso. Y en tu caso... Me atresa muchísimo el ir a entrenar, es una cosa no sé. ¿Es un deporte muy difícil o duro? Sí, mentalmente es duro y físicamente también. No es para cualquier persona que no esté preparado y que sepa que es un deporte que necesitas disciplina. Y una rutina y todos los días y ser constante. Eso, es algo que necesitas 100%, si no, imposible. ¿Cómo fue para vosotras vuestro primer combate? El tuyo ha sido recientemente. Pues fue una experiencia que me encantó, la verdad. Llevaba buscándolo mucho tiempo y al final lo conseguí. A mí me pilló más de sopetón, fue a los seis meses. No me lo esperaba. Yo sabía que estaba entrenando y estaba poniendo dedicación, estaba haciendo las cosas bien. Y llegar, ver que eres el punto en ese momento en el que te está mirando todo el mundo. Son muchos nervios. Muchos nervios que luego sueltas haciendo el trabajo que llevas. Aitor, ¿quiénes han sido las asturianas que han representado a España y a la comunidad, aparte de Minerva? Bueno, es que Minerva es la primera en profesional. Pero bueno, hubo otras campeonas de España profesionales de aquí de Asturias. Pero claro, no se había disputado aquí, se disputaron en Bilbao y tal. La primera fue Violeta González, que fue alumna mía aquí en Oviedo. Marchó a vivir a Bilbao por trabajo. Entonces tuvo que apuntarse a un gimnasio de allí y fue cuando quedó campeona de España allí, en Bilbao. Luego Minerva, que lo intentó, pero no lo consiguió. Y ahora esperemos, oye, que yo, alguna alumna mía, que llegue algún día a ser profesional y luego que disputen algún campeonato. ¿Qué destacarías, bueno, pues de la cantera asturiana? Pues yo, por ejemplo, de Noelia yo destaco que tiene velocidad y tiene también reflejos. Pega y se mueve, se mueve muy bien de piernas y eso. Y luego Olaya pega fuerte, tiene pegada. ¿Ha habido participantes, bueno, de tu centro deportivo, de la Torneato? Sí, es que la organice yo. Entonces yo, de que hubo 14 combates, pues 11 eran míos. Y ahora el día 23, que organizo el Interclub, pues también hago un montón de... Que son nueve combates y son nueve alumnos míos. ¿Y alguna alumna participará? Sí, en este va a participar Olaya y luego Noelia, estoy buscándole rival para la siguiente velada, el 7 de julio en Lugo de Llanera. Noelia, Olaya, el boxeo femenino es un deporte aún poco conocido. ¿Cómo creéis que se le podría dar más visibilidad? Tal vez si más gente, si más chicas se animasen. Sí. Es la forma, hay muchísimas chicas entrenando que no se animan nunca a pelear. O por miedo. Hay veces que les gusta, pero tienenles miedo de entrenar o de llevar algún golpe. Y más que nada por también cómo se ve desde fuera. Siempre llevan al boxeo femenino a que son mujeres que no son femeninas, que tienen otros gustos totalmente distintos y no es para nada. Al final esos son unos estereotipos. Sí, exacto, son unos estereotipos más que nada. Y luego también es mucho miedo al pánico de lo que opine la gente y al final todo eso es un cúmulo. En vuestro caso, vosotras, ¿qué objetivos tenéis a futuro dentro de este deporte? Bueno, yo tengo creo que quiero en amateur la selección española. Ir con la selección, estar allí, formar parte de ella y al final eso es algo muy duro. Al final acaba siendo tu trabajo, es tu rutina todos los días y yo tengo claro que es lo que quiero. Son metas y es eso. Yo seguir entrenando y llegar al campeonato de España y llegar a la selección también. Bueno, ¿vais a competir recientemente o en estas veladas vais a competir en alguna más? Aparte de las que ha mencionado Aitor. Pues en todas las que haga él y detrás van los campeonatos, torneos y todo eso que es aparte también. Olaya, ¿cómo preparaste tu primer combate, el que tuviste hace unos días? Pues dieta no tuve que hacer mucha porque yo estaba en mi peso y al final se me cayó la rival y tuve que pelear en un peso, dos pesos por encima. Entonces no tuve que hacer mucha dieta, pero los entrenamientos, bueno, duros un poco. Porque claro, o sea, tiene que tener el mismo peso que su rival, ¿no? Y entonces que tienen que ser una dieta muy estricta semanas antes del combate. A ver, por ejemplo, te hablo de mi caso, por ejemplo. Yo normalmente me mantenía cuando competía en 73, 72 kilos. Y luego mi peso para pelear era en 66, que es el peso welter. Entonces iba haciendo dieta durante tres meses y el día antes del combate es el pesaje. Te pesas a las 7 de la tarde, yo me suelo levantar por la mañana en 68 kilos. Entonces el límite como es 66,600, bajo ese kilo 400, corriendo en la cinta con plásticos y eso, lo sudo, voy al pesaje, me peso y luego ya a hidratarse otra vez y a comer, a reponer fuerzas para el día siguiente. Noelia, Olaya, ¿quiénes son vuestros referentes en este deporte? Pues para mí Minerva. Yo creo que más mirando el campo amateur, yo creo que más, por ejemplo, Laura Fuertes. Esa gente que al final es todo amateur, pero en profesional tengo claro que Minerva. ¿Cómo os motiváis antes de un combate? Es todo cabeza. Me motiva yo sola, te ayuda mucho tu entrenador, la calma que te dan tus compañeros, el estar con gente que realmente tiene la misma misión que tú en ese momento. Sí, que te ayuda a entrenar para ese combate. Te tranquiliza mucho. Tal vez solo estar, me pongo los cascos, estoy yo tranquila pensando en la pelea y es lo que te calma. Volvemos contigo, Aitor, y ya para ir finalizando, has sido, bueno, y eres conocido como Aitor el Diamante Nieto. ¿De dónde sale este apodo? Pues el apodo sale porque mi padre tenía una cristalería y con lo único que se corta el cristal es con un diamante. Es por eso. Tras tu larga carrera como profesional, bueno, la que has sido campeona en numerosas ocasiones, decidiste retirarte de los combates, pero no del boseo. ¿Cómo fue fundar el centro deportivo Aitor Nieto para ti? Bueno, en plena pandemia lo fundé. Cogí una nave detrás del Terras Tour de Coyoto, dije voy a hacer aquí el centro deportivo, entonces llegó la pandemia y cuando pasó la pandemia pues ya pude inaugurarlo y la verdad que ahí tengo un montón de alumnos y donde entreno a toda esta gente. Y ahora organizar verdad. Aparte del boseo, ¿impartís más clases de otro tipo de actividades o deportes? Deportes de contacto hay de todo, desde MMA, grappling, kingboxing, muay thai. ¿Y organizas veladas también de esos deportes o solo de boxing? Estoy empezando ahora que quiero hacer también de kingboxing y de muay thai. Pues, Aitor, hola Aya y Noelia, solo me quiero daros las gracias por haberme acompañado esta noche. Antes de despedirnos, mira, tu cámara es esa para que puedas invitar a la gente que no se pierda la próxima velada que vas a organizar. Bueno, pues el próximo viernes 23, os esperamos todos en el centro deportivo Aitor Nieto, en Coyoto, va a haber un interclub con varios gozadores de aquí de Asturias, os esperamos a todos, empieza a las 8 y media de la tarde. Un saludo y muchas gracias. Pues, muchísimas gracias a los tres por haberme acompañado esta noche, os deseo todo lo mejor, espero que sigáis compitiendo y, bueno, pues consigáis todo aquello que os proponéis. A ti, Aitor, muchísimas gracias por venir, espero tenerte más veces por aquí junto a alguna chica y espero, bueno, que si ganéis algún campeonato, vengáis por aquí a contarnoslo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y ahora nos vamos, pero recuerden, todos los miércoles a las 9 de la noche tenéis una cita aquí, en Deporte Femenino. Que tengan una muy buena noche. ¡Gracias!